Siempre cantando A mis montañas y a mi llano Siempre orgulloso De sentirme corno Hoy con tristeza He preguntado a mis hermanos ¿Por qué mi pueblo Se entregó a música extraña? Y cuando escucho El eco de su silencio Siento que mi folclor Se va muriendo Siempre cantando A mis montañas y a mi llano Siempre orgulloso De sentirme colombiano Hoy con tristeza He preguntado a mis hermanos ¿Por qué mi pueblo Se entregó a música extraña? Y cuando escucho El eco de su silencio Siento que mi folclor Se va muriendo Ay Colombia Cuanto te amo Que al llorarte Estoy cantando Canta hermano Colombiano Que en tu patria Está tu canto Sigue este canto Campesino Que tu ancestro Canta por dentro Con la altura Del maestro Que más quisiera El extranjero En su riqueza Que unas canciones Como las que da mi tierra Y cuando escucho El eco De su silencio Siento que mi folclor Se va muriendo Ay Colombia Cuanto te amo Al llorarte Estoy cantando Canta hermano Colombiano Que en tu patria Está tu canto Por eso canto así Por ti Colombia Por ti Colombia ¡Gracias!